Para terminar con los vídeos dedicados al proyecto de ahorro de energía en casa, me faltaba explicarte las automatizaciones que utilizo para gestionar los grifos de los termos eléctricos y de gas. Pasa y te lo cuento. Como sabes por mi vídeo de presentación del canal, y si no, te recomiendo que lo veas, aquí te dejo el enlace, en mi casa tengo dos termos, uno eléctrico y otro de gas, y voy cambiando entre uno y otro según me convenga. Si consigo calentar agua en el termoeléctrico, gracias a los excedentes o porque la energía me cuesta muy barata, activo el eléctrico y desactivo el de gas. Que se enfría el agua y no tengo energía para calentarla, pues entonces cierro el grifo del termoeléctrico y abro el del gas. Para ello, utilizo un motor paso a paso en cada uno de los grifos, conectado mediante unas poleas que me hice con la impresora 3D, y gestiono el giro a la izquierda o a la derecha con las automatizaciones que te voy a enseñar. Pero vamos a ver primero mi panel de control, en el que verás que hay 6 entidades. Las dos primeras son las que se encargan precisamente de abrir el grifo o cerrar el grifo de cada uno de los dos termos. Yo puedo darle al termo del gas para activarlo o al del termoeléctrico. Observa que cuando doy a una, automáticamente se apaga la otra. Lógicamente no puedo tener activado a la vez los dos termos, ni tampoco desactivado, por lo que van alternando. Este comportamiento lo vamos a ver luego en las automatizaciones. El siguiente interruptor es un interruptor que me permite elegir si quiero o no quiero gestionar automáticamente los termos. En ocasiones puede que la temperatura del agua me permita tener el termoeléctrico, pero por determinada razón yo quiera tener activado el de gas. Por lo tanto tengo que desactivar la gestión automática del termo. Si la tengo activada, que como la tengo siempre por defecto, pues en función de la temperatura del agua el sistema me configura los grifos para que siempre tenga agua caliente de la mejor manera. El siguiente interruptor es el propio relé de la resistencia del termo. Si lo activo estoy encendiendo para calentar agua y si lo desactivo, pues lo apago. Este también es uno de los que se gestiona automáticamente. Luego tenemos la temperatura del agua de la ducha, que no es más que un monitor del sensor del agua y el tiempo acumulado que hoy ha estado el termo encendido. Este sencillamente es un valor informativo. Te voy a enseñar también otras entidades que tengo menos a mano, porque se utilizan menos, pero que están relacionadas también con la gestión del termo. La primera de ellas me permite establecer a qué temperatura mínima nos gusta en casa ducharnos con el agua del termoeléctrico. Esto es un umbral, de manera que a partir de 30 grados de ahí para arriba utilizaré el termoeléctrico y cuando el agua baje de esta temperatura conectaré el termo de gas. Bueno, la segunda me la salto porque ya la hemos visto, es la temperatura del agua. La tercera nos permite encender el termoeléctrico si la energía es barata. Simplemente es una automatización que me activa el termo cuando la energía está por debajo de un umbral y puedo desactivar la automatización cuando quiera. Normalmente la tengo siempre puesta porque cuando la energía es muy barata la aprovecho para calentar el agua. El siguiente parámetro me permite indicar qué es para mí energía barata. Ahora mismo lo tengo puesto en 7 céntimos, como ves, pero es algo que en ocasiones me puede interesar subir o bajar, dependiendo de cómo esté el coste de la PVPCE o cómo tenga yo los excedentes. En principio yo lo tengo puesto a 7 céntimos. Los dos siguientes no son exactamente para gestionar los termos, es un control de alarma para la temperatura del termoeléctrico. Se supone que si le activo este check el termo una vez llegado a 70 grados cortaría y además me lanzaría una alarma. Es una temperatura a la que jamás llega porque el propio termo trae un termostato como todos y funciona perfectamente. Entonces es una capa de seguridad adicional la que aporta esto, pero que realmente jamás lo he visto funcionando. Vamos a ver ahora las automatizaciones. Pero antes espero haberme ganado tu like y si quieres ver más contenidos como este, espero que te suscribas y actives las notificaciones. Voy a dividir la pantalla en dos para que sigas viendo mi panel de control a la izquierda mientras que veamos las automatizaciones a la derecha. Ponemos aquí el panel de control del termo. Automatizaciones. Bien, para ejecutar el cambio del grifo del gas o del grifo eléctrico tengo cuatro automatizaciones. Grifo termoeléctrico abrir o grifo termoeléctrico cerrar y otras dos para el grifo del termo del gas, abrir y cerrar. Vamos a ver la primera y las demás son análogas. Grifo termoeléctrico abrir. Aquí el desencadenante es que haya un cambio de apagado a encendido de este botón. O sea, en este caso el botón termoeléctrico está en off. Si le doy ahora mismo y lo pongo en on, me lanza la automatización. Aquí ves que pone activada. Este es el desencadenante. No tiene ninguna condición. O sea, esta automatización se ejecutará siempre que pase de off a on este botón. Y lanza tres acciones. La primera acción es cerrar un grifo. La segunda acción es abrir un grifo. Y la tercera poner un interruptor a off. Con esta primera, close, cerramos el grifo del termoeléctrico. Con la segunda, open, abrimos el grifo del termo de gas. Te darás cuenta que están puestos justo al revés porque la automatización era para abrir el grifo del termoeléctrico y lo estamos cerrando. Esto es porque cuando hice la instalación, monté los motores al revés y me resultó mucho más fácil cambiar en la automatización y ponerla al revés que cambiar los cables. Ya sé que es un poco chapuza, pero funciona perfectamente. Y por último, después de girar los dos grifos, lo que hago es poner a off el botón del termo de gas. Este de aquí arriba. Por eso cuando yo toco este botón de aquí, el de arriba también cambia por esta tercera acción de la automatización. Las otras automatizaciones son análogas. La del grifo termoeléctrico abril también me mueve dos motores y me cambia un interruptor. Y las del gas igual. Mueven dos motores y me cambia un interruptor. No nos paramos más en ellas. Las otras dos automatizaciones que vamos a ver son realmente aquellas que contienen la magia. Vamos a ver, son estas dos de aquí. Conecta el termo de gas si el agua se enfría o conecta el termoeléctrico si hay agua caliente. Vamos a ver la primera, por ejemplo. Conecta el termo de gas si el agua se enfría. Esta automatización tiene un desencadenante que es un cambio del valor leído de la temperatura del agua. Este es mi sensor de temperatura que está en el termoeléctrico. Y cada vez que cambie hacia arriba o hacia abajo la temperatura del agua me lanzará esta automatización. Esta automatización sí que tiene condiciones. De hecho tiene dos condiciones y son las siguientes. La primera, pues que la temperatura leída, la que está lanzando esta automatización, esté por debajo de un parámetro, del parámetro temperatura para cambiar a gas, que lo vimos aquí. Aquí está, temperatura mínima de la ducha eléctrica. Y la segunda condición es confirmar que el termo automático esté encendido. Ese parámetro es este interruptor. Si tengo activada la automatización, esta progresa y ejecuta las acciones. Pero si esto tengo en off, aquí esta automatización terminaría. Simplemente me permite activar o desactivar las acciones de la automatización. Y por último, ¿cuáles son las acciones? Pues las acciones son encender el termo de gas. O sea, esto me mueve este botón de aquí. ¿Qué pasa al mover ese botón de aquí? Pues lo que hemos explicado hace un momento. Se mueven los motores que me permiten abrir el grifo de gas y cerrar el grifo del termo eléctrico. Esto sería la automatización que conecta el termo de gas cuando el agua está por debajo de un umbral determinado. Vamos a ver la otra. Es análoga. También se lanza por un cambio en la temperatura del agua. También tiene dos condiciones, aunque en este caso la primera cambia. La primera condición es que cuando esté la temperatura del agua por encima, en este caso, por encima de un umbral, entonces continúa. La siguiente condición es la misma, que este interruptor esté encendido, el interruptor termo automático. Y por último, las acciones son hacer un turn off, un apagado del botón termo de gas. O sea, conecto el termo eléctrico si hay agua caliente y lo que hago es hacer un apagado de este botón. Esto automáticamente me conecta el termo eléctrico y me mueve los grifos de tal manera. Y ya lo tenemos, con este vídeo terminamos todo lo que se refiere al proyecto de ahorro de energía en casa. Espero que te haya sido útil y aunque no tengas una instalación parecida a la mía, puedas aprovechar alguna de estas ideas. Nos vemos en el próximo vídeo.